¡Hola! Hace día vi el video de White Spot sobre Gacha Preset. Me gustó la aplicación, así que hoy quiero que la vean. Gacha Preset, una nueva aplicación en la Play Store. ¡Empecemos! Gacha Preset es una aplicación para encontrar y compartir personajes creados por ti. Al entrar, la aplicación tiene muchos oses para escoger. Y para que funcione bien, tienes muchos mods para que escojas el que tú usas. Entras al oses que quieres, presionas en copiar código y lo pegas en la app de Gacha que corresponda. Por ejemplo, yo estuve mirando los oses que ya estaban subidos y agarré a Sonic. Lo copié y ahora lo tengo en Gacha Plus. También puedes subir tus propios oses en la opción que dice enviar oses. Completa las preguntas que te piden y luego de un tiempo pondrán tu os en la aplicación. Me gusta la aplicación porque puedes encontrar oses de Gachatubers famosos. De personajes que te gustaría tener o también oses gratis. La aplicación está en Play Store por si la quieren probar. Recuerda suscribirse y eso, chao.